no pero ayer que aprendí entró mucha gente que sabía y me ayudó entonces como que aprendí poquito el horno el horno se hace con pones unos bloques alrededor haces un circo un cuadrado con bloques y se hace un horno y en el horno necesitas poner la comida arriba y el carbón abajo y se y se hace que tal gente y la gente que está en el twitch estamos en yubicraft dile que no se asuste que va a haber yuyo que no se lo encuentro si si va a ver va a haber minabas turno 47 si ya ya se sabe que minerales son los que te permiten comprar cartas si 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 tenemos tenemos palitos es lo que menos vale carbón pones comida la comida arriba y el carbón abajo y si no lo cocina es que es comida que no se puede cocinar hola tío de ese horno sacas tu humo ala ya se llevan no se puede no carnet podrido no no es carne cruda es carne podrida a carne podrida esa no vale para nada entonces la podrida si consiguen con quien más está yubicraft dicen por ahí hay varios están ahorita borila y para tan varios también está yata creo que el exordio entró ayer entró el exordio ayer si estuvo exordio danilok el que no entró es el duelista aprendiz es que el duelista aprendiz y es bien tranca porque su horario él es de españa y después también está alis alicentro de argentina tú yo soy del norte de mexico baja california latinoamérica y entró cefra al servidor o chicos acá hay un hueco suave ojo pero por ahí puede haber muchas cosas incluso puede haber motos pero bueno no pasa nada tiene la espada traigo espadas traigo picos reddy perdiste mucha vida reddy no se nos murió reddy jajaja Dios man está bajo pero no también yo estoy peleando con un esqueleto anda siempre viene a salvarnos y esto se va a controlar ah pregna antorchas a que a que esto periodo pico de hierro shit bueno tengo una pierna es que me tiró todas las por aquí ojo hay un zombie listo donde hemos bajado gente No sé que estamos haciendo acá y no sé que va a parecer Estamos ahí jugando con fuego, literal Es más, no sé cómo vamos a subir Ten cuidado que caes más abajo, ¿eh? Sí, hay hoyos No, si se rompe esa caja verde es donde salen los monstruos Espérate, hay alguien atrás tuyo Es gorila Me salió un monstruo negro, güey, no me deja de perseguir ¿Verdad, igual lo escuchás? Se asfixió en una pared ¿What the fuck? ¿What? ¿Perdimos la Ferran? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ferran! ¡Ferran, no! ¡Munda madre, sus cosas! ¡Yo las quiero! ¡Instinto peruano, carajo! ¡Instinto peruano! ¡Platan moment! Para subir, para poder salir de aquí Ferran se dejó de escuchar Supongo que al intentar venir con nosotros Se salió del rango de la... Del micrófono Espérate, espérate, ves Espérate, ahí voy yo Espérate, acá hay una salida Acá hay una casa Estamos en una casa Hay hasta cama y todo Hay cama y todo ¡Dorme, duerme, duerme! Ah, ¿podemos dormir en la cama? Sí, 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 métete a dormir, métete a dormir, métete a dormir Yo tengo aquí una cama Yo tengo aquí una cama mía Métete a dormir, métete a dormir Uy, algo me pegó Ahí me pegó, a mí también Sí, a mí también Como que... Estamos en una casa Ya me dio miedo ¿Tienes comida, gorila? Ah, tengo unas vallas nada más Puta, yo tengo una zanahoria Y tengo troncos de... Espérate, tengo que botar cosas para llevar cosas Porque si no... ¿Te agarraste cosas de aquí? Sí, agarré cosillas Hay un montón Oh, yo tengo acá un pectoral más Espérate, te lo voy a pasar, ¿ya? Va, va, va Chápalo, 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 chápalo Tengo un pectoral, ¿por qué? ¿Me sirve? Sí, póntelo, póntelo, póntelo Es de los demás YouTube Es de los demás... No sé, ve, si es de los demás YouTube Ya fue, ya Hicimos un robo que no teníamos que hacer Pero ya, este... Tengo una espada Ya, esta espada ¿Cómo una espada? ¿Tienes espada? Tengo espada, sí Ya, este... Los picos están hasta el queso acá Pero ya, pues Un montón de bloques Grava, arena ¿Cómo dejar? Carbón El carbón es bien útil Porque no tenemos antorchas, ¿eh? Y aquí hay hornos Sí, podemos hacer antorchas, ¿no? ¿Haz antorchas, sabes hacerlas? Sí Deja agua, antorchas ¿Es con madera nomás? Es... Creo que es un palo abajo Y un carbón... Arriba La primera es expedición del tío A la mina mística Terminó mal Se murió uno ¿Para qué me sirve el hueso, ah? El hueso no se... El hueso lo puedes... No sé para qué más sirve Pero sé que se lo puedes poner a los... A lo que plantas Y... Y brota más rápido Mueles el... Mueles el hueso Voy a... Voy a... Voy a apelar a su celular Solidaridad ¿Alguno agarró a mis cosas? No sé Eso es lo que... Es que no sabemos dónde moriste ¿Dónde estás, Farah? Acá Hola ¿Y esto qué? ¿Esto dónde estamos qué es? No tengo ni idea No sabía que iba a terminar acá Yo pensé que estaba volviendo Hay algunas cosas por ahí Cógelas, aprovecha ¿Para esto no será de alguien? Ya, pero chapa nomás Ya fue bien Pará, acá Acá está la casa ¡Man, esto es mi gurú! ¿Ah? Esto es mi gurú ¿Quién es el gurú? Salgan afuera Salgan afuera Salgan afuera ¿Qué pasó? Mira el cartel Mira el cartel ¿Qué dice? Oh, hay un hueso Es de gurú Ah, bueno, este... Yo solamente salí a una cueva Y todo lo que está en el piso Fue, fue RNG Hay que nos disculpe, gurú Fue... Almacén de gurú No entró sin permiso Es que no entramos Pero yo no he entrado por acá Yo no había visto esto, ah Nosotros salimos de una mina Hacia arriba Espera, tú no hay nada No, no pasó nada Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada No digas nada Tú no digas nada Oh, hay que tapar ese hueco hablando Ojo que todo esto está en mi stream Fergan, tenemos que hablar Fergan Este... Y... Sí, sí, tenemos que hablar Tenemos que hablar seriamente Y aquí no ha pasado nada No viste nada No se preocupe, gente No se preocupe Somos jugadores de Yuvi No sabemos leer, hermanos No sabemos leer, hermanos No sabemos leer Digo, ladrón, devuelve el oro ¿Qué? No sabemos leer No tiene problema Nos van a creer Nos van a creer, bro Nos van a creer, de verdad Nos van a creer Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo True Si es que nos dicen algo de oro Nos dicen de algo de oro Doy el de Olistas Español O sea, no hay problema Se pudo haber llevado el oro Y... Sin ningún problema, claro ¿Quién va a dudar de nosotros? ¿Quién va a dudar Que un peruano les ha dicho eso? Tres ricos doritos Después mamacita ¿No? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? No sé Es que entré Y las voces en mi cabeza Dijeron que alguien había agarrado oro Y de pronto empezó a sonar el cielo Ala El duellista ha entrado Sí, sí, sí Alguien robó No sé, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Yo no sé qué ha pasado Yo acabo de entrar, ¿ah? No idea, güey ¿Qué? ¿Qué está pasando? Nada Nada, nada Fergan, ¿por qué estás desnudo? ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué estás desnudo? Ah, bueno, toma ¿Qué me dices? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Airon, hasta hubo una... ¡Oh, shit! Ya te debo la vida, gracias No sé, yo no sé a quién le ha robado Yo no sé qué ha pasado acá, Rey Y la verdad No tengo ni idea Oro Y yo no quiero problemas ¿Y ese oro? No, yo no fui Yo no sé, ahí Yo no fui Yo me voy ¿Y ese oro? No, yo no fui, yo no fui Yo no sé, yo no sé nada ¿Qué? 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 No, yo no sé nada, yo me voy Yo no vi nada, yo no voy Ey, ¿por qué está tronando el cielo? Ya te ha hecho oro Oye, ya te ha tomado tu oro No, 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 no ¿Qué oro? No sé de qué, cabrón Yo me voy No sé de qué hablan Hay que dejar eso en la casa del duellito ¿Quién es ese oro, Val? Oro maldito Yo no vi nada, yo no vi nada Yo no vi nada ¿Cuál oro? Tú tienes el oro, allá está ¿Cuál oro? Yo no tengo nada de oro Ahí está, mira ¿Cuál oro? ¿Dónde está el oro? Oye Yo la verdad no tengo ni idea Prendí tu stream y decías Ok, gente, no digan nada del oro Entonces dije Oye, pero no se puede espiar en los streams O sea, ¿cómo vas a estar espiando en los streams? Nada, es que Hablando tu stream Hablando tu stream No, yo no sé re con la entre Hablando tu stream ¿Por qué sale que estabas streameando una repetición? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pensé que habías grabado Y que estabas mostrando el capítulo Ahí sale Oye, idiata ¿Por qué cuando está oscuro Se pone bien oscuro? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando con el cielo, Val? ¿Quién robó? ¿Quién robó? ¿Quién robó? ¡E, Fra! Se nos fue lo de Jesús, eh Este oro yo no sabía No sé, yo lo he encontrado Porque ya está en mi lado Ya he dicho yo Dios, ya pararé Ya pararé Regreso en la tablilla Bueno, gente A dormir que nos morimos Se enojó el admin del cual, ¿no? Eso era de Mimi Pero le robaron al admin Un, dos, tres, cuatro No, 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 ¡no, no! ¡Nos no!